Hola a todos, aquí estamos de nuevo y hoy vamos a hacer una receta que va a ser una versión que he hecho, he hecho yo, de una tarta muy muy famosa que está en Cukidu, que es la tarta Adikos, es esa tarta de números que bueno se adorna con frutas, con macarons y bueno pues últimamente la vemos en todas las pastelerías y fue creada por una una joven israelí y bueno esa decoración tan tan espectacular pues se ha extendido por todo por todo el mundo y bueno pues hoy vamos a hacer una versión de esa receta y esta versión es una versión salada en vez de dulce bueno podemos hacer una tarta también salada y nuestra tarta Adikos salada va a tener un relleno con una crema de salmón así que bueno pues como siempre aquí tenemos los ingredientes y comenzamos para elaborar nuestra tarta Adikos salada vamos a necesitar para la crema pastelera medio litro de leche 70 gramos de harina de repostería 90 gramos de salmón ahumado 2 huevos tamaño m enteros y 2 yemas sal y pimienta para la decoración vamos a necesitar una plantilla dos planchas de hojaldre unos pistachos eneldo fresco unos tomatitos cherry unos canónigos también tenemos unas rodajas de rabanito y como utensilios vamos a necesitar el cestillo nuestro cestillo con una manga pastelera papel de horno un cuchillo puntilla y unas tijeras pues como hemos dicho en la presentación esta tarta tiene diferentes elaboraciones lleva una crema pastelera en este caso va a ser salada va a ser de salmón y luego una base que va a ser de hojaldre y luego vamos a hacer esa decoración tan característica y tan bonita con unos ingredientes diferentes a la tarta original evidentemente bueno pues vamos a comenzar haciendo la crema pastelera y para hacerla pues tenemos medio litro de leche entera que vamos a darle gusto darle sabor darle el aroma a salmón así que vamos añadiendo la leche muy bien vamos a poner 90 gramos más o menos de salmón ahumado y le vamos a poner también un poco un trocito de eneldo fresco que le va a dar mucho aroma y además el eneldo a el salmón le va súper bien bueno qué vamos a hacer primero vamos a bueno pues triturar y darle sabor y consistencia sobre todo sabor a salmón al a nuestra leche con lo cual vamos a poner bueno 10 segundos y nos vamos a ir a la velocidad 7 para triturar el salmón con la leche bueno pues una vez que lo hemos triturado bueno ya la leche huele a ese salmón ahumado pues vamos a añadir el resto de ingredientes para hacer esa crema pastelera así que le vamos a poner los dos huevos enteros y las dos yemas siempre como hemos dicho tamaño m le vamos a añadir la harina 70 gramos de harina de repostería va a ser el espesante y bueno pues sal y pimienta esto ya un poquito al gusto y bueno pues nosotros nos vamos a ir a el modo espesar lo vamos a hacer con él estamos trabajando con nuestro tm6 y vamos a utilizar ese modo estupendo el modo espesar y bueno para ello me vengo a bueno ya lo tengo yo aquí preparada la receta tengo aquí preparada esa receta de crema pastelera con el modo espesar y vamos a empezar a cocinar aquí me pedirían los ingredientes que nosotros ya hemos puesto está un poquito cambiado porque le hemos añadido un poquito más de espesante de harina y bueno pues aquí nos pediría la vainilla para hacer una crema pastelera dulce la nuestra salada y lo único que tenemos que hacer es iniciar el modo espesar giramos y bueno en 12 minutos tenemos nuestra crema pastelera mientras nuestro tm6 está trabajando con la crema pastelera bueno yo he extendido aquí una de las planchas de hojaldre y que voy a hacer voy a darle forma la forma que nosotros hemos elegido hemos elegido la forma de corazón y para ello que hemos hecho pues nos hemos hecho una plantilla tan fácil como eso bueno si soy muy habilidosos y lo hacéis sin plantilla perfecto pero yo he preferido bueno confeccionarme esta plantilla que podía ser un corazón una letra o un número que quedaría igual de bonito así que bueno lo pondríamos encima de nuestra plancha y con una puntilla pues vamos marcando vamos dándole forma primero marcamos despacito vamos marcando bien y luego que tendremos que hacer hornear evidentemente bueno pues la verdad que es una tarta que es muy entretenida de hacer muy bonita y yo creo que podemos sorprender con esta versión salada porque no todo el mundo le gusta el dulce verdad bueno pues vamos a seguir marcando y así vamos a hacer con las dos planchas vale como veis me sirve de guía para darle la forma que yo quiero ahora y así voy a marcar un poquito más levanto la vía y ahora sí vamos dándole cortando ya del todo y levantando el sobrante de la plancha de la plancha de hojaldre bueno como veis ya tenemos la forma de corazón mientras la gema pastelera va trabajando y nosotros con un cuchillo o con un tenedor vamos a ir pinchando el hojaldre porque luego en el horno va a subir vale así que bien pinchadito y ahora ya tenemos el horno precalentado a 180 grados y vamos a hornear bueno cuando veamos que ha subido un poquito sin que esté demasiado dorado vamos a meter la otra parte bueno pues ya tenemos nuestra crema pastelera y vamos a ver cómo nos ha quedado wow con ese color anaranjado aquí tenemos preparada la manga la hemos puesto en el cestillo para bueno voy a ponerlo así para que lo veáis genial bien trituradito el salmón y el enero y bueno ahora que toca esperar esperar a que se enfríe la crema pastelera así que como en cuatro horas o cinco nos vemos vale venga hasta ahora pues nada ya tenemos nuestro hojaldre horneado fijaros como ha quedado justamente cuando empezaba a dorarse lo hemos apagado el horno y lo hemos retirado y aquí tenemos bueno pues la base y la tapa lo que va encima bueno pues ah y aquí tenemos la crema pastelera ya enfriado y es el momento de empezar a decorar también tenemos aquí bueno pues esos topping que vamos a poner en la decoración así que nos ponemos manos a la obra y empiezo por cortar la manga pastelera que vamos a dejar bueno pues un poquito porque lo que queremos hacer vamos a ir poniendo vamos a ir poniendo vamos a ir poniendo como botoncitos vamos a dejar esta base para encima no sé si lo veis bien desde aquí y vamos a empezar a bordear poniendo esos botoncitos de nuestra crema de salmón y continuamos bueno pues ya hemos terminado de cubrir la primera capa y como veis queda suficiente para luego poner en la capa de arriba ahora es el momento de coger y bueno aquí este se queda se va hacia abajo un poquito y lo ponemos encima bueno así se ve todo el borde lleno de esos botoncitos y vamos a continuar y luego nos vemos otra vez bueno bonita verdad pues ahora vamos a decorar y voy a empezar por ponerle estas galletitas de cóctel fijaros que pretzel más chiquititos y los vamos a ir repartiendo vamos a ir poniendo una galletita redonda bueno esta galletita en forma de cerdito super chula la ponemos por aquí tenemos también estas galletitas y como veis ahora es ir rellenando un poquito y poniendo bueno pues todos estos 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 toppings bueno ahora voy a ponerle tomatito cherry aquí por aquí un tomatito cherry son son todos bueno pues que le van muy bien al hojaldre y a la crema de salmón como veis le vamos dando mucho color a este a esta tarta tarta salada recordar y bueno también le vamos a poner un poquito de rabanito cortado en láminas como veis bueno tenía una forma muy extraña el rabanito y queda súper bonito así que genial nos viene genial bueno pues le vamos a poner también el toque crujiente con unos pistachos y colorido colorido entre todo como veis queda súper bonito vamos a poner por aquí otro rabanito y bueno más pistachos bueno que os está apareciendo yo creo que es original dentro de poco tenemos las navidades encima y yo creo que bueno podemos dejar a nuestros invitados o en casa con la boca abierta bueno pues ahora vamos a ponerle algo verde y aquí tenemos unos canónigos como veis podéis ponerle lo que bueno pues lo que más os guste lo que tengáis por casa y bueno pues aquí fijaros que chulada eh bueno pues y para qué nos sirve pues como un entrante para una merienda y bueno si tenemos un cumpleaños podemos hacer una tarta ricos dulce y otra salada aquí vamos a poner otras hojitas y también tenemos eneldo eneldo fresco que como os he dicho antes bueno también las la tarta ricos original lleva flores flores comestibles en esa ocasión no he encontrado pero bueno le estamos poniendo por aquí este de los canónigos o la rúcula en fin bueno fijaros que bonito va quedando vamos a poner por aquí algún pistacho más y le vamos a dar también un toque bonito bonito tenía tenía por aquí que me había sobrado dentro las cosas que había hecho unas cuantas grosellas diréis las grosellas se dan mejor para el dulce pero no también porque tiene ese toque ácido que le puede ir muy bien ese contraste de dulce y salado y también tenemos unos granitos de granada así que vamos a repartir para que nos quede súper bonito y ya estamos acabando nuestra nuestra tarta fijaros impresionante yo creo nos está quedando súper súper bonita vamos a poner por aquí más granada bueno la foto va a quedar de lujo un poquito más por aquí vamos a poner por aquí aquí otra grosella y bueno yo creo que aquí un poquito verde alguna hojita de canónigo yo creo que ya estaría que os parece os gusta bueno fijaros que bonita voy a inclinarlo un poco no demasiado para no para que lo veáis bien fijaros es una pasada verdad hoy ha sido un corazón otro diablo puede ser un número en fin una letra lo que más nos guste y bueno pues decidos que en la cajita de descripción vais a encontrar bueno pues el acceso a nuestras redes sociales y también bueno el paso a paso toda la información sobre esta receta que he versionado bueno espero que alguno de vosotros os animéis a hacerlo y que me contéis el resultado así que nada más como siempre feliz de estar con vosotros y nos vemos en la próxima adiós y